¿Te lo has preguntado alguna vez? Con la misión Artemis en progreso y otras similares, se prevé que la luna experimente un aumento significativo de visitas en los años venideros. ¿Estás al tanto del tiempo que se requiere para llegar a la luna? Todo comenzó con el histórico viaje de Neil Armstrong y Griega Bus Oldring en el verano de 1969, cuando llevaron a cabo la misión Apolo 11. Este evento tuvo lugar en medio de la rivalidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría. Este enfrentamiento geopolítico estimuló notables avances en la tecnología aeroespacial. Ambas superpotencias buscaban demostrar su supremacía tanto tecnológica como militar ante la otra, sin embargo, este conflicto entre los sistemas capitalista y comunista eventualmente llegó a su término. Parece que después de demostrar la superioridad de Estados Unidos sobre Rusia, no hubo necesidad de regresar a la luna. Como resultado, Apolo 17 se convirtió en la última expedición tripulada al satélite natural de la Tierra y las misiones posteriores fueron canceladas. El último momento en que un ser humano pisó la luna fue hace más de medio siglo, en 1972, con un total de 12 personas, todas ellas hombres, que lograron caminar sobre su superficie. La próxima vez que pisemos la luna no está lejos. El objetivo es que la misión Artemis de la NASA vuelva a llevar humanos, un hombre de raza negra y una mujer, están entre la tripulación, a nuestro satélite en 2025 tras una serie de eventos históricos y retos tecnológicos de primer nivel que la agencia espacial estadounidense se está consiguiendo poco a poco. ¿Cuánto tardarán en llegar? Las misiones Apolo, que fueron las primeras misiones tripuladas a la luna, tardaron unos tres días en llegar a su destino. El tiempo exacto del Apolo 11 fue de 76 horas y 56 minutos, desde el lanzamiento hasta la inserción en la órbita lunar. Las misiones actuales, como el programa Artemis que tiene como objetivo devolver a los humanos a la luna se estima que durarán aproximadamente la misma cantidad de tiempo que las misiones Apolo, unos tres días. El tiempo de viaje hasta la luna depende de la trayectoria de vuelo, pero, aproximadamente, el viaje para llegar a la luna lleva ese tiempo. La distancia específica depende de la ruta específica elegida, ya que la trayectoria de nuestro satélite no es perfectamente circular. En su punto más cercano, Perigeo, la luna está a 363.104 kilómetros de la Tierra y en su punto más lejano, Apogeo, es de 405.696 kilómetros. Por ello, la luna está a una distancia media de 384.400 kilómetros de la Tierra. Como curiosidad, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, por lo que la luz tarda alrededor de 1,3 segundos en viajar desde la luna de regreso a la Tierra, por lo que podemos decir que la luna está a 1,3 segundos luz de la Tierra. Muchas misiones han llegado a la órbita lunar y han aterrizado en la superficie lunar, pero los medios para llegar allí varían mucho. Si bien la distancia entre la luna y la Tierra es un factor importante a considerar al planificar la trayectoria de una nave espacial, entran en juego otras consideraciones con respecto a la duración del vuelo a la luna. La duración de la misión también varía según el sistema de propulsión utilizado, el perfil de la misión, si está tripulado o no, y si el objetivo es aterrizar, orbitar o volar. Como cabría esperar, las misiones tripuladas tienden a llevar más tiempo. La velocidad de un cohete para llegar a la luna puede variar dependiendo del tipo de cohete y del combustible utilizado. Si hablamos de la misión más lenta para llegar a la luna podemos citar la sonda lunar Smart 1 de la ESA que tardó la friolera de un año, un mes y dos semanas en llegar a la luna. Esto se debe a que la sonda salió lentamente en espiral de la Tierra propulsada por un revolucionario motor de iones, expulsando iones de gas en on. Fue una nave espacial pionera de apenas un metro de longitud y un peso de 366 kilogramos, que se lanzó el 28 de septiembre de 2003 y que tardó 14 meses hasta ser atrapada por la gravedad de la luna. Lo que nos espera La historia nos cuenta que incluso los sumerios cantaban al dios luna, los antiguos griegos serían los primeros en estudiar la luna con un enfoque científico. La llegada del primer telescopio en el siglo XVI hizo posible observar la luna de cerca, y cuando llegaron los primeros cohetes en el siglo XX arrancaría la gran carrera espacial que posibilitó los primeros vuelos a la luna. Ahora, en el siglo XXI, seremos espectadores de la vuelta del ser humano a la luna con la misión Artemis de la NASA, pero no solo Estados Unidos será partícipe de este nuevo resurgir de la carrera espacial. También otros países como China están planeando misiones tripuladas a la luna. Con los avances tecnológicos, se espera que el tiempo de viaje a la luna se reduzca significativamente en el futuro a la par que tenemos los ojos puestos en Marte. El futuro espacial es apasionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!